Hola que tal con todos, estaba editando esta miniatura en photoshop 2024 y he querido guardar el archivo como imagen pero no me aparece la opción de guardar imagen en jpg, les muestro, presiono las teclas shift más control más s para abrir la ventana guardar como, presiono la tecla tag y la flecha que apunta hacia abajo aparecen 4 opciones, pero no aparece la opción de guardar imagen, esto sucede cuando vamos a guardar una imagen por primera vez en photoshop 2024 cierro esta ventana por ello voy a mostrar como guardar en jpg en photoshop 2024 hacemos clic izquierdo en el menú edición la flecha que apunta hacia abajo, la seleccionamos varias veces hasta que aparezca la opción preferencias nos situamos en preferencias y seleccionamos generales esta ventana preferencias, también la podemos abrir con atajo de teclado cierro la ventana presionamos control más k y se abre la ventana a continuación elegimos administración de archivos en el apartado opciones para guardar archivos activamos la casilla habilitar guardar como antiguo y elegimos ok ahora si ya nos tiene que aparecer la opción de guardar imagen en photoshop 2024 presionamos shift más control más s tag la tecla que apunta hacia abajo y como vemos aparecen bastantes tipos de archivos para guardar entre ellos esta jpg que es lo mismo jpg seleccionamos este tipo de archivo elegimos la ubicación donde queremos que se guarde la imagen yo elijo escritorio seleccionamos guardar y seleccionamos ok minimizo photoshop y abro la imagen este ha sido un tutorial de ad hoc photoshop 2024 si te gusto el video puedes darle like, compartir, comentar y te invito a que te suscribas a mi canal y si puedes apoyar con un super gracias sería genial hasta luego hasta luego hasta luego y